Este año sí habrá azueto para el 15 de mayo. Por medio de una publicación en el diario oficial La Gaceta, el presidente de la República y el ministro de Gobernación y Policía decretaron conceder azueto a los empleados públicos del cantón de Pérez Celedón el 15 de mayo de este 2024, con las salvedades que establecen las leyes especiales con motivo de la celebración de las fiestas patronales de este cantón. En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública será la jerarca de dicha institución, quien determine con base en el artículo 213 del Código de Educación y mediante circular interna, si el día es señalado en las horas señaladas se les otorgará como azueto a los funcionarios de dicha cartera que laboren en ese cantón. Se excepcionan de la aplicación del decreto a los miembros de los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y de la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Los jerarcas deberán garantizar que no se vean afectados los servicios públicos considerados esenciales dentro de la institución respectiva y que por su naturaleza exigen continuidad en la prestación del servicio. Se excepcionan de la aplicación del decreto los servicios de emergencia, cuidados intensivos, exámenes de laboratorio, clínicos y de gabinete, las intervenciones quirúricas, citas y programas de atención para la prevención de enfermedades de la caja costarricense de seguro social. Igualmente se excepcionan de la aplicación del decreto los funcionarios del Ministerio de Salud que estén en actividades de control e inspección sanitaria en control de vectores, festejos populares o acciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 y en la atención directa a los niños y niñas de los programas de los encinay. Este decreto rige el 15 de mayo del 2024. De esta manera en el año 2024 sí habrá sueto el 15 de mayo.